Vale, ¿cuál es la estrategia? No me voy a afiar de vosotros, chaval No, no, hombre, no, Sergio, tú tranquilo, te curo, mira, te voy a curar A ver, cura, no No, no, no Espérate, espérate, a ver Curando, ostras Te curo, tío, mira, mira si soy buen compañero, te estoy curando Que buena, que buena, ya está, hombre Se va el mal rollo entre tú y yo Se va el mal rollo, ¿no? He malgastado mi botiquín en ti Yo sé que no estoy yo ¡Uy, cagüe la leche, chaval! ¿Qué? Ahora sí que lo voy a gozar ¿Por? Si me mira ya verás por qué ¿Por qué has hecho? ¡Lol! Una motosierra, tío, yo quiero ¡Lol, le vas a dar pa'l pelo a la gente este, ¿eh? A ver, ¿dónde está? A la adrenalina ¡Voy a darme a la adrenalina! ¿Qué? Yo me estoy destrozando, tío Todas tripas ¡No! Oh, vuelve la hacha, tío Hacha, hacha, hacha ¡Buah, chaval! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Eh, eh! ¡Sálvame, sálvame! ¡Sálvame! ¡Muere! Me encanta la hacha, tío Es lo mejor que hay No, lo mejor que hay es esto ¿El qué? La motosierra ¿La motosierra? Pues la leche Mata rápido Es que la hacha lo malo es que te arda un huevo No, no, es que mata rápido, chaval A todo lo que te pilles Buah, tío, me siento de walking dead No es coña, ¿eh? Esto de atravesar árboles ¡Ostras, tío! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces esto? ¿Qué haces cuartizando? Por arriba, tío A ver Ahí estás Mi turno Ahora verás Voy a sacar el hacha El hacha de la victoria Ostras, aquí hay gente que se le ve ya, eh Con ganas ¡Ostras, mira! A ver si me atravesas a mí también Pedazo de cerdo ¡Joder, tío! ¿Cómo va? ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Madre mía! ¡Cágate! ¡Pues sí! Me cago en la leche, tú Abrir, cerrar puertas ¿Aquí qué hay? ¡Ostras! ¡No! ¡Oh! Lo he matado, chaval Me he cogido con la lengua Y lo he matado, chaval ¡Lol! Tocaste los pies Pensaba que había dejado el arma ¿Qué hay aquí? A ver Una escopeta ¡Oh, una spaz, tío! Sí ¿Va a coger la spaz? ¡Lol, lol, 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 lol! ¡Hostias, chaval! Se me ha acabado la motosierra ¡Qué mierda! ¿Te ha acabado? Sí ¡Ea! Seguid viniendo Vale ¿No? No vienen más No Pues venga Vale Por aquí yo creo que bien A mí la escopeta sí que mola, tío ¡Oh! Vale Sí, hay que saltar ¡Has asustado a la witch! ¡Una bruja! Sí, tío Contra a esas no se puede hacer nada, tío Pero ¿qué es la witch? ¿Qué dices? Si me la acabo de cargar Venga Levántate ¿Te has asustado, tío? No, es que No hay que hacer casa a esas, tío ¿Ah, no? No, pero tú como... No puedo correr, tío Estoy mal de salud, Sergio Estoy mal Cúrame Cúrame, Sergio No tengo esto No tengo botiquín ¿Sergio? Te juro ¿Te juro? ¿Te curas o...? Te lo juro O sea, te lo juro ¡Oh! ¡Katana, chaval! ¿Katana? Yo quiero a Katana Yo tengo un hacha que es mejor Yo tengo el hacha de Gimli Lo que necesito... No es coña, eh Necesito salud Que me muero Coctel Molotov, chaval ¿Pero dónde? Vamos para arriba Yo necesito... Le he cortado el brazo ¡Toma! ¡Fuera! ¡Lol! ¡Puta leche, chaval! ¡Wow! ¡Vamos, chaval! No, es que no puedo correr, tío Estoy mal ¡Hostias! ¡No! ¡Lol! ¡Un Godard Vila! Te salió a la vida ahí, tío Madre mía Dame las gracias Sí, sí ¡Hostias! ¡Es verdad! No vayas por delante, tío Que no tienes nada de salud Es verdad Bueno, pero yo tengo una Spass Es mi querida amiga Lo que vas a hacer tú es Spass, eh ¿Es Spass? Sí, sí, sí ¡Hostia! ¡Armería! ¡Armería, chaval! ¡El paraíso! ¡Franco tirador! ¡Mi arma, chaval! ¡Mi arma! Sí, señor Espérate ¿Cómo se apunta, tío? Eh... No sé Se tiene que poder apuntar de alguna forma ¡Lol, lol, 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 lol ¿Esto qué es? Mucho zombie Le he llamado a una puerta, tío No sé qué es esta puerta Dios, tío ¿Pero esto qué es? Una... Una... Una SCAR L, tío Recibiendo curación, eso es Una AK Vale Han abierto la puerta, tío ¿Nos han abierto la puerta? Sí A ver Eh... Vale Joder Tío, es que me ha jugado mucho el Franco Pero yo quiero saber cómo... ¡Ahí, refugio, refugio! ¡Rápido! ¿Refugio? ¿Dónde? Sí, aquí adelante Ya me ha curado un compañero Puesto que tú no estabas dispuesto Ah, no, no es refugio, no es refugio La puerta de emergencia Aquí van a salir de zombies, chaval Ah, no ¿En serio? ¡Oh, hostias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rápido, rápido! ¡Tengo un Franco! ¿Dónde, dónde, dónde? No sé, pero está tocando el timbre ¡Mira, mira, mira! ¡Vienen, vienen! ¿Por dónde, tío? Pero de la nada Traer los refrescos ahí, tío No me jodas Hay que llevar refrescos ¿Pero para qué refrescos? ¿Refrescos, tío? Pues porque tenemos sed Vamos a abrir un cine A ver Coger los refrescos Entregar los refrescos ¿Dónde? A ver ¡Cúbreme, cúbreme, cúbreme, tío! ¡Cúbreme! ¿Que te cubra? Sí, sí, que llevo los refrescos ¡Cubre! ¡No! ¿Dónde estás? No sé dónde estás ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Muévete! ¡Ah! ¿Pero por qué no dejas de saltar cual rana? Me está poniendo de los nervios Es que no puedo Te veo saltar todo el rato No puedo correr ¡Ah! ¡Ah! ¡Curo, cura, cura! Mira, la negra me está curando ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que la lío! 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 ¡Ay, que la lío, Sergio! ¡Ay, que estoy mal de salud! Vale, vale ¿Se puede pegar con los refrescos? ¡Toma, chaval! ¡Qué hostia! ¡Le estoy metiendo con el refresco! Aquí hay un botiquín Botiquín ¡Hostia, tú! ¡Pero ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Help me! Cuando Sergio habla en inglés Es que algo malo pasa ¡Hostia, tío! ¡No puedo salir! ¡Pero tío! Si es que no dejan de venir, tío ¡Cágate en todo! ¡Rápido, rápido! ¿A dónde hay que llevar? ¡Quita! ¡Eh, venga, rápido, tío! ¿Cómo mata el Franco, tío? ¡Da gusto! ¡Sí, pero ven! ¡Rápido, cúbreme! Pero ¿Cuánta vista hay en el suelo, tío? Hay que llevar arriba, tío ¡Ah! ¡Ah, vale! El tío que nos ha abierto Nos ha dicho que tenemos que llevarle refrescos ¡Rápido, rápido, rápido, tío! ¡Cubrirme! ¡Rápido! ¡Es que van muy rápido! ¡Hostia, tío! ¡Mira que me tenga que abrir paso Con unas botellas de Coca-Cola, tío! ¡Ah! ¡Manda un besito! ¡El equipo que te ha tocado, Sergio! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Las latas de Coca-Cola son tu mejor compañero! ¡Lol! ¡Enfrentate a los enemigos de atrás! ¡Bien! ¡Cómo que a los enemigos de atrás! ¡Venid aquí! ¡Coño! ¿Qué ha pasado? ¡Ha explotado ahí el camión! ¡Ha explotado! ¡Vale! ¡Camión! ¡Eh! ¡Es abierta aquí una puerta! ¿Dónde? ¿Ah? ¿A qué? ¿No hay nada, no? ¡No! ¡Vale! Pues salimos Una caja registradora Yo creo que hay que salir para allá, eh ¿Y para qué venimos para aquí? ¡No! Aquí hay una puerta, mira Por las... ¡No! ¡Hay que venir para aquí para darle la Coca-Cola! Al tío Abrir, cerrar la puerta, mira Saber tu otra puerta Bien, ya sabes las acciones que se hacen con la puerta ¿Dónde estáis, tío? Me abandonáis siempre El camión, tío ¿Al camión otra vez? ¿Pero para qué hay que ir? No, no tiene sentido, Sergio Utiliza la lógica O sea, si nos mandan para allí ¿Por qué hay que volver para allá? Ah, pues sí Al igual, sí Porque no dejan de salir Pero quiero saber cómo se apunta, tío Yo sabía que... Sé que hay una forma, tío De apuntar ¡Lol! ¡Joder! ¡Mía, mía, mía! ¡Ostras! Aquí hay de armas Bombón a recoger ¿Qué? ¿Hay armas? Sí ¿Tienes la katana todavía? Tío, yo quiero la katana Quiero probar eso Vale Vale, a verás Vení de aquí Activar la alarma ¡Hay gordos, tío! ¡Lol! No debería haber hecho eso Espérate No, no, no Me gusta ser franco Tío, franco es una gozada Pero, ¿cómo se apunta? Sergio, te juro que hay una opción de apuntar No sé No tengo ni idea, tío ¿A Diosculas? No No Hay una opción Te lo digo yo, en serio Tiene que haber un menú de controles, seguro Sí, un menú de controles seguro que hay A ver No jodas ¿Eh? ¿Eh? ¿Me dispara mi colega, tío? ¿Qué es esto? Opciones Teclado, ratón Eso es Apuntar, tío Fuego, empujar Usar, mira, rifle Mouse 3 ¿Qué es Mouse 3? El botón del medio Del mouse Del ratón Hostia, me han matado, tío Refugio, chaval Refugio ¿Dónde estoy? ¡Lol! ¡Lol! ¿Sergio? ¿Qué pasa? Atrapado por la vístera de uno En las ramas ¿Lol, tío? ¿Quién ahí dices? Vale Mouse 3 Anda Vale, ya lo pillo Vale, lo pillo, lo pillo, lo pillo Vale Me voy a curar con tu permiso Que estoy mal de salud Bien Ahí estás Y ya voy para allá Franco AK47, tío Vale Viva el Franco, tío No viene nadie por aquí Qué cabrón, chaval En tu cara Re venganza